hola no sé si es el más rico pero sin duda este es el bizcocho más esponjoso una receta de ferranadería que ya es todo un clásico es muy fácil aunque se necesita un sifón si lo tenéis os recomiendo que probéis como veis lo primero que hacemos es poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora los 120 gramos de claras los 80 de yemas que equivale a tres huevos medianos los 80 gramos de azúcar los 25 gramos de harina y si lo queréis de pistacho los 80 gramos de pistachos pelados lo bueno de esta receta es que es muy versátil simplemente sustituyendo los pistachos lo tenéis de otro sabor podéis poner 80 gramos de chocolate 80 gramos de zumo de naranja 80 gramos de almendras o de avellanas así tenéis un bizcocho de lo que queráis después lo trituramos todo bien y lo pasamos por un colador fino una vez colado lo volcamos en el sifón le enroscamos la tapa y vamos a utilizar dos cargas y ahora lo metemos en la nevera y lo dejamos un par de horas como molde vamos a utilizar unos vasos de plástico a los que les hacemos tres ranuras en la base con esta cantidad os dará para cuatro con un vaso pequeño si utilizáis un vaso así pues dan para un par pasadas las dos horas llenamos el vaso hasta la mitad y lo metemos en el microondas a máxima potencia durante 50 segundos y esto es así de sencillo dejamos reposar un par de minutos y después desmoldamos ayudándonos de un cuchillo y queda mejor servido desmenuzado y ya podemos ir a probar que hoy hay invitada bueno vamos ya a probar super esponjoso intenso sabor a pistacho puedes sustituir he probado con chocolate yo creo que está mejor y sobre todo para darle frescura acompañarlo con helado ¿a ti qué te parece? no, no, no pues nada tenéis hasta el veredicto de Nora que vaya bien, hasta luego hasta luego no